Nosotros exigimos este nivel de calidad. ¿Quién lo dice? La iniciativa. Entonces todos producimos el mismo nivel de calidad y ya de ahí sí se entra a competir que los salientes corresponden de precio. Ya no de calidad. Antes nos hacían competir por calidad y lógicamente los países adelantados con mejor maquinaria, con mejor equipo, con mejor capacitación de gente, con mejores profesionales, con mejor know-how, con mejor tipo de empaque, con mejor diseño de etiqueta, no pasaban por encima. Ellos vendían y nosotros no. Hoy es todo parejito. Esta entidad se convierte en la bendición de la calidad alimentaria para todo el mundo. Ojalá. Bueno, esas entidades sin fines de lucro solamente hacen control de calidad y viven de su propia plata. Fíjate, yo no había visto esto, les invito a que miren esto. Va a haber en Colombia, en Medellín, en Antioquía, un congreso sobre alimentos. Este es de una, indudablemente de una universidad colombiana. Y está poniendo, seminario pre-congreso, Global Food Safety Initiative. O sea, antes de que entres al congreso, ven que te voy a enseñar lo que es la iniciativa mundial de seguridad alimentaria o de inocuidad alimentaria para que entiendas mejor el congreso. Entonces, ok, vamos solamente, esto es lo que les decía hace un rato, cuando quieran saber si la entidad es digna de crédito o no, si se le puede creer o no, entran ahí abajo, acerca de, entonces entran ahí, abajito, tienen su visión, visión, objetivos, su historia, pero ahí, ¿quiénes son? A ver, vamos a ver quiénes son. No sé, eso deben hacerlo como costumbre, a fin de poder tener la seguridad de que están accediendo a un sitio digno de crédito. La crámen. Fíjese cuándo ha nacido, en el 2000, en el año 2000, la inocuidad alimentaria, escuchen bien, la inocuidad alimentaria, era un problema que estaba en el tope de las mentes de todas las compañías y los consumidores debido a varios recojos obligatorios de productos de mala calidad, eso significa la palabra ricol, de alto perfil, debido también a cuarentenas, quiere decir productos que estaban detenidos en observación para ver si eran sanos o no, y publicidad negativa acerca de la, regresamos acá, de la industria, de la industria productora de alimentos. Es cuando sucedió entonces que hubo una auditoría extensiva y fatigante a través de la industria, a través de los minoristas, que fue realizada con inspecciones o auditorías que se hacían ellos mismos a medida que se, lo pedían, que lo hicieran entidades de tercera parte, a las cuales les pedían que hicieran estas auditorías, una auditoría alimentaria es hazle un control de calidad a mi producto a ver si está dentro de la norma o no. Esto fueron, estas auditorías fueron frecuentemente llevadas a cabo contra esquemas de certificación de seguridad alimentaria que carecían, carecían del valor de certificación internacional y de acreditación, lo cual dio como resultado, resultados que se obtenían, resultados de auditoría que eran incomparables. ¿Por qué? Porque este utilizaba una certificación, este otra certificación, esta otra certificación. Entonces, ahora es incomparable. No puedo comparar un producto certificado por, a ver, por una entidad como IRRENA, como otro por AENOR, otra por SGS, otra por ISO. No había cómo compararlo, por eso dice incomparables, resultados de auditoría incomparables. Debido a eso, ¿cuál es la propuesta? Entonces, CEO, quiere decir Chief Executive Officers, quiere decir los presidentes del directorio de compañías de alcance mundial global, se juntaron en el foro de bienes de consumo y se pusieron de acuerdo para lograr nuevamente la confianza necesaria del consumidor y fortalecerla y mantenerla a través de una cadena de abastecimiento que fuera más segura. La iniciativa mundial para la seguridad alimentaria fue lanzada como una entidad sin fines de lucro, no profit, no profit, no profit es utilidad, no profit es sin fines de utilidad, o sea, no, no para ganar plata. Para lograr que estas herramientas lograran la armonización de los estándares de seguridad alimentaria que deberían conducir y reducir la duplicación de inspecciones o de auditorías a través de la cadena de abastecimiento. Al mismo tiempo, no existía ningún esquema, esquema por si acaso es, ninguna norma específica, así como decir, ninguna norma ISO, o norma AENOR, o una norma DIGESA, no existía ningún esquema de calidad que pudiera ser calificado como mundial, que pudiera ser calificado como esquema mundial, o sea, que vale para todas las empresas del mundo, y que pudiera ser adoptado por todos los miembros conformantes de la iniciativa mundial, eligiendo ir hacia abajo en una ruta de comparación, benchmarking es comparación, comparar un producto con otro, comparar un producto con otro, les costaba un infierno de plata y un montón de tiempo para poder decir, oye, este es de la misma calidad, este peruano es de la misma calidad, ese chileno que está allá. Es benchmarking, es benchmarking, una ruta de comparación, desarrollando un modelo que determinara la equivalencia entre los esquemas de seguridad alimentaria existentes. sin embargo, dejando la flexibilidad para elegir el mejor que hubiera disponible en el mercado. La gerencia diaria, o sea, la gestión diaria en el GFSI, es realizada por el Foro de Bienes de Consumo. Muy bien, ahora miremos si es cierto, en el Foro de Bienes de Consumo están los grandes, verdaderamente grandes, ahí está cargando, y vamos a mirar quiénes forman el foro, indudablemente las compañías más grandes de alimentos del mundo forman el foro. Plataforma Global para la Industria de Bienes de Consumo. Miembros, ahí tienen el directorio, si me coloco aquí a ver si pudiéramos ver los nombres, indudablemente que están las compañías alimentarias más grandes del mundo, pero acá van a estar los directorios y van a ver, a ver, un montón de gringos y gringas ahí, Coca-Cola, Camberts, Colgate, bien, aquí vamos a entrar, vamos a ver los directorios. Funcionan dos directorios a la vez, los eligen por cuatro años, por cuatro años, entonces uno hace un año, luego el otro hace otro año, el que hizo el primer año regresa al tercer año, el que hizo el segundo año regresa al cuarto año, y así nomás hace elección cada cuatro años. Este es el, fíjense, hace un ratito le dije, CEO, C-E-C-E-O, en inglés C-E-O, Chief Executive Officer, es el me, es el me, me de la iniciativa. El Royal Hall, Royal Hall es una cadena de supermercados tan grande como Carrefour, más o menos, es holandesa, y además, el co-share quiere decir que es co-presidente del directorio del foro de bienes de consumo. En septiembre 29 de 2010, el comité de supervisión, le dio a Dick Boer, Chief Executive Officer, CEO de A-Hall, lo nombró efectivamente, o sea, entró al cargo en marzo primero del 2011, antes de esta fecha, Dick trabajó como Chief Operating Officer, o sea, gerente de operaciones de A-Hall en Europa, la cual, a la cual él se había unido en noviembre 6 de 2006. Ahí tienen el directorio 1 y el directorio 2. Acá tienen a Dick Boer, que es el pato que acabamos de ver, y en el otro directorio, tienen a Paul Bulke, que es de Nestlé. Abajito, desde acá, tienen a Gareth Ackerman, de Pick and Pay, y estas Pick and Pay, famosas en Estados Unidos y Europa, Jean Paul Alcôme de L'Oreal, lo que hacen los productos de L'Oreal de París, Graham de A-Hall, Tire Farms, de Hong Kong, cuido varela, de la fideos varela, de Italia, como de pasta, pero no de la pasta básica, sino de la otra. Entonces, esta gente, indudablemente, oferta estratégica, ahí es donde habla concretamente, es decir, ¿quiere que te compre? yo te compro, pero certifica, no te certificas, no te voy a comprar, no te voy a poder comprar. Dicen, oferta estratégica, 2.400 ejecutivos, 4.400 compañías, 70 países, el Foro de Bienes de Consumo, tiene 4 prioridades estratégicas, basadas en 5 pilares estratégicos, conducidos por nuestro directorio, y nuestra membresía. Bueno, aquí viene todo el detalle, de cómo se descompone la estrategia. Tendencias emergentes, tendencias emergentes, ¿qué es lo que consume más la gente? Uno, hacia el futuro. Luego dice, sostenibilidad, de ese producto que quiere la gente, ¿es sostenible, o va a durar bien poquito la materia prima, nos la vamos a acabar, y dentro de un año ya no hay ese producto? No, 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 es sostenible. Ah, ¿por qué? Y no cuidar, y salud, y no cuidar, y salud, que es la razón de ser de este diplomado. Y luego, excelencia operativa, o excelencia operacional, vamos a hacer que las operaciones que nosotros realicemos sean del más alto nivel. Y finalmente dice, compartiendo, compartir el conocimiento y el desarrollo de los pueblos. O sea, si yo tengo un supermercado que es el desmadre de higiénico, de bonito, de operativo, y encima es el que tiene los menores costos, y yo lo he diseñado así, y ese supermercado funciona en Düsseldorf, en Alemania, vamos a hacer que los supermercados que forman parte de las otras cadenas, que forman parte de la iniciativa, tengan acceso a esa información, para que también beneficien a los usuarios, que somos nosotros, a los consumidores, los que agarramos carrito y entramos. que benefician a la gente. Cuando uno lee esas estrategias, y probablemente se da cuenta de que esta es una entidad que ha nacido fuerte, que cada día se hace más fuerte, y que es, yo pienso, en el futuro, fíjense que es una entidad que se creó en la mente, en el 2000, y en el 2010, o sea, anteayer, ya se realizó, se creó y comenzó a funcionar. Lo bonito, o sea, lo que, por lo menos, lo que a mí más me gusta, es el hecho de que no es una entidad de tipo estatal, que es puro flor, 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 viene realmente en un discurso, nos prometen, nos engañan, no nos cumplen, etc., y nos siguen haciendo comer ceviche de base. ¿no? Entonces, es una entidad que dice, ese producto no entra, pues no entra. Este producto, no se lo compramos, no se lo compramos. O sea, en ninguna de las cadenas de supermercados que forman parte de la iniciativa, se venderá ese producto. Entonces, ese tipo de seguridad sí hace que el consumidor vuelva a tener confianza, es decir, ¿este mercado pertenece a la iniciativa? Sí. cualquier cosa que compre adentro es un producto que ha sido elaborado, que ha sido distribuido, que ha sido transportado, que ha sido manejado y que ha llegado a mis manos dentro de todas las normas establecidas por las entidades que saben del tema, que conocen del tema. Quisiera aprovechar estos últimos momentos para invitarlos, hagan preguntas. Por allá anda el micro, ¿quién tiene escondido el micro? Preguntas. Aprovechen de preguntar sobre el tema, pregunten lo que quieran. Imagínense la cantidad de años que yo tengo encima y toda mi vida he trabajado en alimentos. Toda mi vida he trabajado en alimentos. Entonces, los invito, pregunten lo que quieran, miren el material, fíjense que ahí tienen las definiciones de las entidades que intervienen. Las últimas no las mencionan porque no son nacionales ni internacionales, son privadas. Pero si intervienen, las que están mencionaditas en la última página, son privadas, son privadas. Ahí está True Food Now, está The Union of Conservative Studies, entonces, esas entidades, cuando quieran aprender de verdad que son transgénicos y si de verdad los transgénicos dañan la salud de los seres humanos, entre el Junior of Conservative Studies, voy a abrir un ratito. Fíjense, lo que acabamos de conocer es esta, Global Food Safety Initiative, este Food Safety Center, donde apareció, el True Food Now, donde aparecieron los alimentos que eran transgénicos y los que no eran transgénicos, y el Fórum de Consumer es la entidad que rige al Global Food Safety Initiative, pero, vamos a entrar, tengan una pantalla de hecho así, apúntenos, porque ya me di cuenta que no lo he escrito en el material que les he dado, apúntenos para que vean la riqueza que van a encontrar adentro. Esta página se llama Union of Conservative Studies, es la unión de los científicos preocupados, entonces dice acá abajito, ciudadanos y científicos por soluciones ambientales, para evitar que el mundo se nos vuelva así como la boca de la chimenea. Fíjense los temas, antes que nada vamos a ver quiénes son, quiénes son estos, a ver, about that, entramos ahí, y vamos a darle una miradita, a ver quiénes son, para saber si le creemos o no le creemos, lo dice la Unión de Científicos Conscientes, puso el rigor de la ciencia independiente a trabajar para solucionar los problemas que presionan más a nuestro planeta, uniendo a ciudadanos a lo largo y ancho del país, nosotros combinamos el análisis técnico y la efectiva vocación para crear soluciones prácticas e innovativas para un futuro sostenible, seguro y saludable. Esto empezó como una colaboración entre los alumnos y los catedráticos miembros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1969 y es ahora una alianza de más de 400.000 ciudadanos y científicos, por si acaso el Instituto Tecnológico de Massachusetts es la facultad, la escuela de ingeniería más famosa del mundo, ahí se ha inventado el avión a chorro, los trabajadores espaciales se diseñan ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En ingeniería no hay quien le gane al MIT, es el MIT, L-I-T. Entonces dice, los miembros de la unión de científicos conscientes son gente de todo tipo de vida, padres de familia, hombres de empresa, biólogos, físicos, profesores y alumnos, nuestros miembros entienden que un análisis científico no basado por los cálculos políticos o empresariales debería guiar nuestros esfuerzos para asegurar cambios que sean responsables en las políticas gubernamentales, en las prácticas empresariales y en las elecciones de los consumidores. Nuestros expertos trabajan en algunos de los más complejos y preocupantes problemas de nuestra historia, tratando de lograr, de seguir la marea con respecto al calentamiento global, encontrando formas sustentables o sostenibles para nuestra alimentación, para la creación de energía eléctrica y medios para transportarnos nosotros mismos, reduciendo la amenaza de una guerra catastrófica. Nuestros logros a través de las décadas muestran que el pensamiento profundo y la acción basada en la mejor ciencia disponible pueden ayudar a salvaguardar nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta. Muy bien, miren los temas que están... Entonces, gente, ¿le creo? Claro que le creo. Si es el cuerpo de catedráticos más famoso del mundo, tienen más de 50 premios Nobel. Más de 50 premios Nobel entre los catedráticos. La nacional, no les quiero decir cuántos tenemos que se asustan. Fíjense los temas que toman, que tocan. Integridad científica, integridad científica, quiere decir, ¿dónde vamos a hacerlo con un científico? Nada, creo yo, me imagino que puede ser así, no, nada de eso. Integridad científica, calentamiento global, vehículos limpios, energía limpia, poder nuclear, armas nucleares y seguridad mundial y aquí es donde entran los transgénicos. Alimentos y agricultura, ahí lo estoy abriendo. Food and agriculture, hacia, hacia unas granjas que sean saludables, que nos den alimentos saludables. dice, trabajando para promover agricultura sostenible en los Estados Unidos y arrancan diciendo lo siguiente, nuestro sistema agrícola ha perdido el camino, ha perdido su vía, ha perdido su, su camino hacia el destino, hacia su destino. Y son así de claros, no, es sin fin de lucro. Entonces, no tienen miedo a decir las cosas. Aquí, todos los temas aquí son para los que tienen que ver con agroindustria, con agroalimentos, o con alimentos de tipo pecuario. entran aquí, estudien aquí, lean aquí, y después de que ustedes hagan uso de páginas así, tan dignas, tan profesionales y tan dignas de crédito, que es donde deberían estudiar todos los alumnos universitarios del Perú. Pero para eso, todos los catedráticos deberíamos aprender y estudiar ahí antes de irnos a parar delante de nuestros alumnos. Para no engañarlos. Todavía vemos en el Perú catedráticos que le seguimos enseñando a nuestros alumnos lo que nos enseñaron a nosotros hace 40 años. Esa cosa ya no existe. Es obsoleta. Entonces, uno tiene que empezar por enseñar con el ejemplo, indudablemente. Uno tiene que enseñar con el ejemplo. ¿Dónde estudio yo? Aquí. Ah, le abre la página a sus alumnos y le dicen de ahí saco yo la información para la clase que vamos a hacer ahora. ¿Qué tema vamos a tocar? Inocuidad alimentaria. Muy bien, vamos a hablar de inocuidad alimentaria, pero vamos a hablar de inocuidad alimentaria. Y hablamos de inocuidad alimentaria científicamente, tecnológicamente, en el fondo del tema. Entonces, el alumno aprende, el profesor enriquece su conocimiento y más que nada moralmente, éticamente hablando, uno no esté engañando a nadie. Entonces, traten de familiarizarse con estas páginas. Si alguno de ustedes trabaja en alimentos, piensa en trabajar en alimentos, piensa trabajar en cualquier cosa que sea ambiental, es decir, la página de ambiental de ellos. Yo enseño en ingeniería ambiental en pregrado y calidad de profesor invitado. Me invitaron a un cursito, ahorita tengo cuatro cursos, y yo realmente enseño octavo, no medio y decimo. Entonces, imagínense, todos los chicos de salida, yo he sacado la primera promoción de ambiental de la nacional hace dos años, que trabajaba en la segunda y ya se fue, y ahorita estamos trabajando en la tercera. Entonces, que hay problemas, sería mentiroso decirles que no hay problemas, hay problemas, hay problemas de actualización profesional, hay problemas de calidad educativa, hay problemas, sí hay problemas, estamos tratando nosotros duramente de solucionar esos problemas, de que los estamos haciendo mejor que otras universidades, les juro que les estamos haciendo mejor que otras universidades. O sea, yo he enseñado 10 años en UPN, he enseñado 9 años en Vallejo, ya no quiero seguir hablando. Entonces, yo sí sé de lo que estoy hablando. No es de que me imagino que Vallejo es así, me imagino que UPN es así, me imagino, no. Yo estaba ahí y sí, ligado a mis dos grados. Una, esta es una invitación formal a ustedes, nuevas generaciones de peruanos que van a manejar el Perú de mañana, porque yo ya me voy a ir y un día después me llaman, me convocan de ahí arriba a darles clase a los apóstoles que están totalmente atrasados. Traten de familiarizarse con este tipo de páginas. Ahora, hay traductores, bueno, los traductores de máquina son un desastre, pero son mejor que nada. Como sé que la mayor parte de 180 alumnos que he tenido yo en pregrado este semestre, cuatro leía mi inglés así como lo leo yo de corriente. Cuatro. Imagínense, de 180. Y normalmente esos cuatro estudian donde yo estudio, leen donde yo leo, aprenden donde yo aprendo. Y esos cuatro me disparaban unas preguntas en clase que me desacomodaban. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Muchachito está. ¿Es coincidencia o no? Yo no creo en las coincidencias. Los mejores alumnos. Los mejores alumnos. Y me da pena decir, no eran alumnos, eran comá, no eran comó. Eran mujeres, eran alumnas. Hoy, por hoy, desde acá, se ponen a diez. A ver, yo diría unos ocho, sí, ocho a diez semestres para atrás. Los chicos que se han graduado conmigo, yo solamente trabajo cursos de noveno, octavo, noveno, décimo, octavo, noveno. Los que se han graduado conmigo como ingenieros industriales y sepa llevo primeros puestos, mujeres. Los que se graduaron conmigo en primeros puestos en UPN e ingeniería industrial, mujeres. Así que después los varones no se anden quejando por ahí que te quito la chamba, ¿no? Con más mosca, las mujeres aprenden más rápido, las mujeres son más responsables, las mujeres no chupan tanto como nosotros, las mujeres no llegan por la chufla en UPN, no dicen de ventajas que nos llevan. Las mujeres no conocen joven, no conocen gama, no sé. Miremos por ahí, miremos por ahí, que sea una invitación sana, muy respetuosa que les hago, busquen donde estudiar bien, donde estudiar cosas que los, que les mejoren su nivel académico, que les mejoren su nivel de conocimiento, no se metan a cualquier pajimucha barata que nada más porque esté en la hueva. No hay ninguna pregunta, no pregunta porque no quieren, yo he venido preparado porque me disparan las preguntas que quieran. Gracias por hacerme la única de toda la exposición. Que Dios los bendiga y nos miramos probablemente en otra clase de este mismo diplomado. Chao. Muy bien. invitémosles nuevamente un carísimo aplauso al señor Ingeniero Blasco Líder Blasco Gracias.